Es que yo te voy a confesar, María Sánchez, o sea, yo le pongo un pedestal, a mí es mi jugadora favorita junto con Stephanie Mayor. Sé que María tenía como una ilusión de ir a Estados Unidos, ella es de Estados Unidos, ¿no? Mira, te voy a platicar la historia de María Sánchez, para que la gente que habla y dice, y que yo, y que no la quiero. Qué desesperante es escuchar a la gente. A María Sánchez la encuentro yo en una visoría en Los Ángeles. Ella venía de haber manejado 12 horas durante toda la noche para hacer una visoría para mi Selección Sub-20, aquella de que participamos en el Mundial de Nueva Inés en el 2006, 2016, perdón, 2016. Y baja María menudita, me acuerdo, muy apenadita y se acerca a nosotros, llegó tarde al horario de la visoría. Es que, perdón, vengo manejando 12 horas, mi hermana me acompañó para podernos llegar aquí y queremos ver si podemos tener una posibilidad. Y yo le dije, claro, no te preocupes, a ver, estírate un poquito, no te vayas aquí a desgarrar la primera que te metas. A ver, la mandamos a calentar ahí con el preparador físico y la metimos. No necesitamos más de cinco minutos para ver la niña, cómo empezó a driblar y las características que tenía su pierna izquierda. Y lo que más nos atrajo, no teníamos zurdas. Pues encontré una zurda. Oye, a ver, ven, 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 ya, ya, no te preocupes más. En cinco minutos, en cinco minutos. Ven, ¿de dónde eres? No, pues oye, ahí de arriba. Este, ¿cómo está tu tema? No, pues yo estoy buscando una beca en una universidad, ok, dame todos tus datos, pa, pa, pa. ¿Nunca has participado para una selección de Estados Unidos? No, jamás. Ni un ODP, los ODP son los centros de reclutamiento que tiene Estados Unidos, que tiene más de 40 centros en Estados Unidos de reclutamiento para sus elecciones. Y ella, siendo mexicanoamericana, pues podía también participar para Estados Unidos. Bueno, a ver, ¿tienes tus papeles? Pues no, ¿qué papeles? Pues necesitas tu pasaporte mexicano. Pues lo saco de inmediato. Va, pues ahora le vente y en un mes nos vemos en México. Y ahí ya la federación le paga su vuelo. La trajimos a la Ciudad de México. Y fue una, fue muy agradable verla llegar a María y cómo empezó a crecer, empezó a embarnecer, empezó a, del trabajo que empezamos a hacer con ella en selección nacional. Y la llevamos al premundial, es un premundial maravilloso conmigo, jugando por izquierda. Yo la había visto que también podía jugar por centro o por derecha. Y nos la llevamos al mundial y fue la reina del mundial. Y de ahí le salen ofertas de las universidades por todos lados de Estados Unidos. Y después termina su carrera y ahí en el draft la draftea el Chicago Red Stars. Pero llega el Chicago Red Stars y no la tomaban en cuenta ni para los interescuadras. Claro, nivel de repente competitivo de Estados Unidos, pues es muy alto. Tienen a lo mejor 25 Marías, ¿verdad? Entonces no le daban chance. Y entonces, pues, cuando yo llego a Tigres, le digo a David, oye, María, María, está allá, está sin jugar, busquémosle. No sé qué pasa, pero de buenas a primeras, en vez de llegar a Tigres, llega Chivas. Llega Chivas. Yo, obviamente, ya sabrás, ¿verdad? Pues el guito en el cielo. Pero bueno, dijimos, ni modo, ni hablar. Pero solamente firma por un año. Y para fortuna nuestra, el segundo semestre es cuando se cruza lo de pandemia. Ella no juega para Chivas. Termina su contrato y volvemos, le vuelvo a insistir mucho a Toño y allá estaba el ingeniero de María. Pero es que, ¿para qué? Me decía el ingeniero, me acuerdo, es que está Jackie, ¿por qué otra? Zurda, ¿por qué otra por izquierda? Es que le va a venir a ayudar, va a hacer que crezca Jackie, va a competir. Y María también puede jugar por derecha y puede jugar centro delantero y va a ayudar. Bueno, se convenció y ahora ya se sabe. Ahora a todo el mundo le lloramos. Ahora a todo el mundo le lloramos. Le lloramos. Y ella realmente quería jugar en Estados Unidos. Ah, bueno, y a eso voy. Y a eso voy. Y cuando ella nos firma, nos dice, yo, ok, sí, sí, quiero ir a Tigres, pero solamente por un año. Y aquí le decimos, no, 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 por dos. No, es que mira, yo quiero, tengo mi sueño de debutar en la Liga de Estados Unidos. Tengo que jugar en la Liga de Estados Unidos. Y bueno, pues para mala suerte de nosotros, estando obviamente en los aparadores, se fija en ella de Houston Dash y le pide, le compra los derechos al Chicago Red Star de María. Entonces María al ver esa posibilidad, pues con más razón dijo, nada más un año, yo me quiero ir a Houston Dash. Sé que ahí puedo jugar. Y pues lógico, Houston Dash luego, luego, en cuanto adquirió los derechos y empezó a hablarle todos los días al club y que la prestan o las en el verano. Y pues para tener con Denda María la prestamos esos en el intermedio. Yo me acuerdo. De los dos torneos. Te hicieron un video ahí que dijo que iba a regresar porque la gente se alteró. Sí, ya sabes, todo el mundo se alteró. Pero así estaba, estaba hablado desde un principio que ya iba a estar un año, nada más. Y bueno, vino, nos ayudó en lo que pudo para que este equipo siguiera creciendo. ¿Crees que para todos los que, y me voy a incluir, le lloramos a María Sanchez, ¿crees que algún día pueda regresar? Hoy tú ya la ves como que su mente, porque estuviste en el día a día en la Liga de Estados Unidos. Mira, yo creo que si algún día piensa regresar a México, sí regresaría aquí, porque creo que se encariñó mucho con esta afición. La afición se le entregó, pero veo difícil, veo difícil. También tiene sueño de ir en algún momento a Europa y la única manera que ella sabe que va a ir a un buen equipo a Europa es pasando o jugando en la Liga de Estados Unidos. Entonces veo difícil que pueda regresar. Lo que habrá que ver ahorita es qué tanto va a jugar. Esperemos que logre hacerlo mucho. Yo creo que aquí este año también le sirvió muchísimo en su crecimiento, no solamente para clubes, sino a nivel selección. Entonces ojalá que pueda seguir creciendo. Oye, Robert, explícame algo para entender un poquito. ¿Tiene los derechos Houston Dash? ¿Chicabo se lo vende Houston Dash? Tigres en México. Si ella hubiera querido seguir, no tiene nada que ver que tenga los contratos, los derechos en Estados Unidos. No. Es que en Estados Unidos están con el famosísimo Pacto de Caballeros. Ah, lo que teníamos nosotros acá. Ahora lo tienen allá. Así es. Entonces si ella quiere regresar a Estados Unidos, solamente regresaría al club que tiene sus derechos. Ok. Solamente. Pero para el mundo, ella terminó su vigencia de contrato con Tigres. O sea, no tiene contrato con nadie. Puede contratarse con quien quiera. Sí, o sea, tiene los derechos, pero no la puede obligar a jugar. Así es. Entonces ahorita lo que tiene Dash es un año de derechos de ella. Firmó un año de contrato. Pero ella al terminar ese año puede volverse a ir donde ella quiera. ¿Verdad? Muy bien. También. Muy bien. Ol assessed. Lo. 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 Lo.